Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel Y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer Y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis De emociones excitantes De emociones excitantes Nos tenemos uno al otro Y no logran desaturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La sobredosis Sobredosis de amor intenso Sobredosis ¿Por qué me gustas? Sobredosis ¿Por qué te quiero? Sobredosis ¿Por qué te entregas De cuerpo entero? Sobredosis Y amarnos libres Sin compromiso Porque me gusta Tu amor intenso A cualquier hora Sentirnos presos Y darnos siempre La sobredosis Dele Sobredosis Sobredosis Sobredosis